La foto más antigua que tengo es esta. Esto y eso, y esto. Todavía cabelludo. Y esta es mi señora y estas son mi hija. Esto es mi terraza, aquí. Y este es el primer asesor que trajimos como cooperación de Cali, Colombia. No puede, a mí me divierte hablar de Anapo. La economía de Santa Cruz empezó a crecer especialmente primero con lo que sabía hacer, que era cenar caña. Y hacía azúcar, corena en hormo y alcohol, ¿no? Desde luego. Nadie hablaba de soya. Se fue a Colombia y consiguió la Pelícano. Y con esa se sembró el primer año. Y fueron 800 hectáreas. Hicimos un programa con el CIEP para mejorar semillas. Fuera de la Pelícano vino una variedad que apareció de Brasil, la UFB1. Bueno, entonces hemos ido yendo poco a poco y humildemente a este, pero con buenos ejecutivos y con un directorio. En el que el directorio no podían ser los vendedores de insumos, por ejemplo. Entonces, todo eso en realidad nos dio una visión cómo servir al productor. Nací aquí, me crié aquí, estudié aquí, tengo mis amigos aquí y comparto con ellos. Me siento un camba más aquí. Inicialmente, Anapo se fundó por qué razón. Anapo se fundó porque muchos nos practicaban con las industrias. Cada uno negociaba individualmente y terminaban las industrias pagando lo que le daban las ganas. Anapo siempre ha sido parte de la historia de mi vida. Me formé aquí en lo que es la institucionalidad, en lo que es entender el gremio, entender el sector. Siempre ha mantenido una línea muy institucional y respetuosa, que es probablemente una de las fortalezas de nuestra región. Porque entendemos que no avanzamos de la misma manera como se puede avanzar en equipo, cuando se puede avanzar con unión. Viendo al sector como un sector que aporta a la economía, que genera empleos y que, por sobre todas las cosas, le da soberanía alimentaria al país. Eso me llena de orgullo. Es muy lindo, muy lindo recordar. Los pasajes que se han vivido en Anapo. Yo estoy cumpliendo también lo mismo que Anapo, 50 años, en este caso como agricultor. En esta bendita tierra de Santa Cruz, que nos ha dado a mi familia, a mí, todo. Uno de los hitos más importantes definitivamente que se dan en aquellos tiempos es que en el año 85, luego del 21-60, se nos complica la situación, tomamos la decisión de exportar. Atravesar Brasil, 40, 50 días en el ferrocarril. Era realmente y fue realmente épico. Y se lo logró, y con eso se consiguió tener un mejor precio para el agricultor y conocer en parte lo que era la exportación. No teníamos tradición, pues, Santa Cruz, especialmente Bolivia, de exportación de soya. Quieras sabían que en Bolivia se sembraba soya. Tenían sus dudas que la primera soya que llega en los primeros vagones la ponen en un silo aparte. La idea era que Bolivia no cumplía el contrato. Y con la soya hemos cumplido cinco contratos. Creo que fue, además de ser un hito, fue una aventura con éxito. Que desde ese momento, desde el momento del año 86, se establece claramente que el precio que se debe pagar al productor tiene que estar referido al precio internacional. Antes no sabíamos ni teníamos la menor idea de que era el precio internacional de nada por el estilo. Le digo, no, usted nos tiene que pagar al precio internacional si no lo exportamos. Somos el tercer rubro en importancia, el tercer rubro de mayores exportaciones para Bolivia. Pero somos el principal rubro renovable. No somos extractivos. Bolivia no hacía prácticamente nada de siembra directa. Empezaron experiencias de agricultores alrededor del año 1990. Ahí tuvo, creo, una función muy importante a NAPO en promover el sistema. Desde el primer momento siempre promocionó lo que es la sostenibilidad. Ahí adoptamos lo que era la siembra directa y todas las hectáreas que producimos se hacen bajo siembra directa. La siembra directa la vemos, la tenemos que definir como un conjunto de prácticas, hasta como para algunos como una filosofía de producción. Pero los componentes básicos son no remoción del suelo o la mínima remoción en el tiempo, frotación de cultivo. Estas dos partes del sistema me llevan a generar rastrosos sobre el suelo. Materia seca proveniente de los cultivos que forman la cama de siembra. El mar es pecado. No me puedo olvidar de mi principal capital que es el suelo. Y este suelo lo tengo que mantener productivo por la eternidad. La tecnología tiene que ir de la mano del productor. Tiene que ir de la mano del desarrollo. Tiene que ir de la mano de la sostenibilidad. Porque nosotros estamos aquí de paso. La tierra la tenemos prestada. Prestada de las futuras generaciones. Andambo fue uno de los principales actores para que se haga el primer evento biotecnológico que fue aprobado, que es el resistente a glifosato. Ese fue un salto fundamental para que nuestra productividad crezca. Ahora tenemos una planta de semillas que por años hemos venido estudiando. Y ahora es un proyecto grande. Ahí tenemos almacenamiento y beneficiamiento de semillas. Nosotros tenemos nuestro laboratorio de última generación, que no hay otro aquí en Bolivia. Para nosotros Anapo es como un brazo más. Estamos muy agradecidos. Imagínense lo que es Anapo. Anapo aglutina a todos los agricultores, tanto pequeños, medianos y grandes. Toda esa diversidad de productores, en términos de orígenes, dimensión de producción, en términos de mentalidad, de innovación. Y lo juntan a todos. Para mí es un honor estar aquí en la casa de nosotros, los productores. He mirado por el año 75 a Santa Cruz. A los primeros años nos dedicamos a producir verduras. Y desde los 90, más o menos, me dediqué ya a la soya. Tuvimos muchos problemas para vender nuestro grano. Ya preocupados por eso, empezamos a organizarnos. Ya buscamos Anapo, Anapo a través de las filiales, las cuatro filiales que existen ahora. Bueno, logramos mejorar la situación de la negociación de precios. Aquí es donde nosotros llegamos. Y llegamos con confianza porque sabemos de que aquí nos van a ayudar. Y bueno, también he tenido una oportunidad de que me han dado un espacio en Anapo que ha llegado un momento a ser hasta presidente. Y bueno, he aprendido muchísimas cosas para poder compartir también con mi familia la experiencia que uno tiene. Una experiencia institucional muy hermosa. Muy divertida es la agricultura, pero es sacrificada. ¿No? Pero bueno, eso es lo que nos gusta hacer. Uno para vivir bien no necesita hacer cosas malas. Para vivir bien lo que se quiere es tener perseverancia y decisión de hacer las cosas bien. Alcanzar lo poco que tenga, pero con esfuerzo y con mucha dignidad. Y eso es lo que he logrado y soy orgulloso de eso. Vamos para adelante, pero siempre con control y cuidándonos las espaldas. El agradecimiento de sus visionarios que su granito de arena para que esta institución sea lo que es y se proyecta al futuro con realmente muchas perspectivas positivas. Son una inspiración para las nuevas generaciones de dirigentes gremiales que vendrán. Yo creo que Anapo es el pilar de nosotros, ¿no? Pucha, ¿qué sería de nosotros si no existiera Anapo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!